¿Por qué cuando das el valor de tu consulta y las personas se esfuman? Mi nombre es Pamela Quezada, soy psicóloga y mentora de psicólogas. Y hoy te quiero hablar de esto que es fundamental, porque cuando nosotros damos nuestros precios de nuestra sesión, de nuestra consulta, y las personas se van, eso causa una tremenda desmotivación y una sensación de que no somos tan buenas y que es lo peor, que tenemos que bajar nuestros precios o seguir estudiando millones de cosas para poder sentirnos más seguras, para poder aumentar el valor de nuestra consulta. La verdad es que hay muchísimas razones que hacen que las personas se fuman cuando das el valor de tu consulta. Muchas pueden tener que ver con creencias limitantes acerca de qué pasa cuando tú cobras, etc. Pero hay una de ellas que muy pocas personas hablan y que es el concepto que yo llamé la harina de coca. ¿Qué pasa cuando tú vas a un supermercado? Ves los estantes llenos, por ejemplo, de tipos de harina, pero quizás tú eres celíaco y no puedes comer otra harina que no sea una harina sin gluten. Y en ese caso no puedes comprar la harina normal que puede costar 2 dólares, 2 euros, etc. Sino que tienes que comprar harina de coco, que es una harina que puede costar 4 veces más que el resto. ¿Por qué? Porque es específica para ti. ¿Sí? Porque está relacionada con una problemática que tú tienes. ¿Bien? Y hay muy poquitas marcas de harina de coco. Tú tienes que convertirte en esa harina de coco. ¿Y cómo haces esto? Enfocándote en un segmento de pacientes o de clientes que te fascinen y con los que puedas dar un servicio de excelencia. Y también pudiendo mostrarle a las personas cómo tú les puedes ayudar antes de que te paguen. ¿Y cómo puedes hacer esto? Por ejemplo, yo estoy por las manos intentando hacerlo contigo a través de este video en YouTube. ¿Sí? Donde te estoy mostrando herramientas que tú puedes aplicar antes de que decías trabajar conmigo y digas, wow, qué bueno, la PAME me ayudó muchísimo. ¿Qué más me podría dar PAME si yo trabajo con ella? Y entonces, en este universo hipotético, tú después de haber visto a muchos probablemente mentores, coaches, etc. Si te gustó la onda que yo tengo, cómo te explico las cosas, etc. Probablemente vuelvas a mí para que te enseñe herramientas mucho más específicas para hacer harina de coco. Esto tiene muchísimo que ver con mostrarte tú, con poder generar un contexto de ayuda más allá del intercambio de dinero e inserciones. Y por supuesto, siempre centrarte en que tú tienes algo único y valioso que entregar. Un par de gracias. Una vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!